¿Qué tranza banda? ¿Qué tranza? Ya estoy aquí para traerles un chiste del día y hoy se los voy a dejar de Halloween por ser día de Halloween aquí en los Estados Unidos así es que les dejo uno de vampiros bueno, dos, uno cortito y otro más cortito todavía, espero que les guste pues estos eran dos vampiros que andaban en la noche sobrevolando porque tenían hambre, querían chupar sangre, ¿verdad? pero no habían encontrado nada, nada, nada por más que buscaban, nada y se juntan los dos y están platicando chinga, ¿cómo le vamos a hacer, cabrón? pues no vamos a poder cenar, no hay nada, no hay víctimas, nada y el cara dice, pues mira, vete por aquí y yo me voy por aquel lado y ya luego nos reunimos y traemos si encuentras una víctima, la traes para acá y aquí nos reunimos en unos 15 minutos pues así podemos cenar los dos y le dice, pues está bien, no hay pedo ya se van cada quien por su pinche lado y al ratito regresan y uno, pues se reúne y uno bien pinche triste porque no encontró nada y el otro güey viene con la pinche jeta llena de sangre así machín, escurriéndole a toda madre y agarra y le preguntan no mames, cabrón, yo no encontré nada no quedamos que iba a traer la pinche víctima y el otro, no mames, me dio un banquetazo y agarra, pues sí güey, pero pues el pinche banqueta era para los dos nomás pa' ti no pendejo, me dio un banquetazo la banqueta güey bueno, este es uno y el otro, que hace un pinche vampiro manejando un tractor o en un tractor anda sembrando el terror ja 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 y agarra y le dice el vampiro al Igor le dice, Igor pasa mi un desarmador y viene el pinche Igor y le trae el desarmador aquí está jefe no pendejo, el de Cruz no, el de Cruz no bueno, espero que les gusten aquí se los dejo y nos vemos mañana, se despide de ustedes Nacho Chistes adiós